Natalio Natalio Yo los invito a bailar Natalio Ay que rico esta Natalio Vamos a gozar Natalio 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 Oye que buena va Natalio Con este rico son Natalio 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 Bo lo vuelo Natalio Bo lo vuelo Natalio Bo lo vuelo Natalio y si Honduras va Natalio Oh Natalio Ay que bueno está Vamos a bailar Con los broses ya Natalio 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 Oh Natalio Ay que bueno está Vamos a bailar Con los broses ya Oh Natalio Oh Natalio Ay que bueno está Vamos a bailar Con los broses ya Con los broses ya Ok y ahora todo el mundo A mover la cadera Y a bailar punta Con los profesionales de Honduras Hoy que la descarga Afloca esta cadera Ay Natalio 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 Haciendo el paso De la sandía y el melón será tu papá que está pelo será sandía que era melón será tu papá que está pelo será tu papá que está pelo será tu papá que está pelo será tu papá que está pelo